Vamos a analizar este tema, lo que se está votando hoy en la convención y para ello estamos con Carolina Mesa, abogada constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Observatorio Nueva Constitución. Carolina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Carolina, hoy día es un hito, ¿no es cierto?, en el trabajo de la convención porque de aprobarse por dos tercios algunas de las normas que se están en la Comisión de Sistema de Justicia ya entrarían al borrador final de la nueva Constitución. ¿Cómo ves que se pueda dar esta votación? Veíamos recién que habían pocos constituyentes inscritos para abordar este tema, lo que puede decir o señalar que ya hay acuerdos, ¿no es cierto?, entre las distintas fuerzas políticas para aprobar o rechazar algunas normas. ¿Cómo ves hasta ahora el debate sobre sistemas de justicia? ¿Cuáles crees que sean las normas que ya van a pasar al borrador? Mira, yo creo que de todas maneras hoy día es un día histórico porque hoy día podríamos tener las primeras normas que van a formar parte del proyecto de nueva Constitución que iría al plebiscito de salida que sería durante el segundo semestre de este año probablemente. Por lo tanto, es un día clave la discusión constitucional y como tú bien señalabas, las normas que se están discutiendo ya en particular para pasar al texto son las normas relativas al sistema de justicia, las que fueron aprobadas el día martes en general. Hoy día es la votación en particular, por lo tanto, cada una de estas normas se va a ir discutiendo y se va a ir viendo el detalle de ellas para que pasen a este texto constitucional. ¿Cuáles creo yo que tienen mayor chance de pasar directamente al texto constitucional? Probablemente todas las que tengan relación con los estándares internacionales y las normas del debido proceso propios de un procedimiento judicial y de la configuración de los tribunales. Probablemente va a haber mucho mayor conflicto o mucha mayor tensión en lo relativo a las normas del pluralismo jurídico y algunos de los principios, particularmente los de transparencia, que han tenido bastante ruido, bastantes comentarios, por lo menos las intervenciones de los convencionales y las convencionales constituyentes, han ido en ese tono, en esos dos grandes bloques, pluralismo jurídico y los principios vinculados a la transparencia. Sí, justamente en tema de pluralismo jurídico, y ahí escuchábamos al constituyente Daniel Stingo, decía, bueno, ustedes no tienen por qué saber todavía el detalle, se van a encontrar con buenas sorpresas, pero efectivamente lo que tenemos hasta hoy día, acá se consideran un sistema de justicia nacional, un sistema de justicia para los pueblos originarios. ¿Cuál es la diferencia, para que la gente lo entienda, a lo que se está proponiendo en este artículo número 2 del pluralismo jurídico? Aquí lo que se propone es que nosotros vamos a tener dos sistemas jurídicos, o judiciales en realidad, que van a convivir. Uno, que va a ser la justicia ordinaria, que se le va a aplicar a todas las personas que no pertenezcan a pueblos indígenas, y otro que va a ser aplicable a los pueblos indígenas, el cual se va a basar en su cultura y en sus tradiciones. En cuanto a la costumbre y las tradiciones de los pueblos indígenas son parte del ordenamiento jurídico y son fuentes del derecho, se les va a aplicar un régimen especial, un régimen particular propio a, o que responda a sus características culturales. Carolina, justamente quería detenerme en ese punto, porque había varios constituyentes de Chile, vamos, que decían, bueno, esto no es igualdad ante la ley. ¿Hay casos, por ejemplo, experiencias internacionales que hayan aplicado este tipo de justicias complementarias, lo decía por lo menos el constituyente que ahí ingresó la norma y que sean exitosos? Sí, existen, existen muchísimos casos. A ver, yo creo que aquí hay que tener algo claro, las normas que se están presentando no hay ninguna que sea una norma que nosotros estemos inventando. En todos hay modelos comparados que se pueden encontrar. Nueva Zelanda es un ejemplo clásico de que reconoce los derechos de los pueblos originarios y tiene un sistema de justicia particular para ellos. Entonces, existen muchos modelos. Y respecto a la crítica de la igualdad ante la ley, de que se estaría afectando la igualdad ante la ley, hay que tener claro una cosa. Cuando nosotros hablamos del principio de igualdad ante la ley, este principio tiene dos variables. Una, que es una igualdad formal, que es el fondo que a todos se le aplica la ley con la misma vara, pero también hay una idea de igualdad material, y es que a las personas distintas se les reconozcan esas diferencias y que por lo tanto se le pueda hacer aplicable la normativa en base a esas diferencias, como lo serían los pueblos originarios en base a su cultura o a su interculturalidad. Por lo tanto, son dos sistemas que podrían convivir perfectamente sin ningún tipo de problema. Además, ahí su autor decía, esto no lo buscamos para delitos, por ejemplo, como violaciones, asesinatos, sino, por ejemplo, si es que a alguien le hace daño un cerro sagrado, cosas más civiles. Claro, claro. De hecho, esta lógica de la interculturalidad y el pluralismo jurídico no es absoluta. Obviamente también va a reconocer límites, y los límites van a estar dados por los tratados internacionales y por lo que la misma Constitución establece. O sea, no es algo que sea totalmente arbitrario, sino que se están estableciendo diferenciaciones las cuales tienen un fundamento jurídico detrás. Ahora, ¿estas normas que se van a dotar hoy día también puede decirse que vienen a renovar un poco, actualizar un poco este sistema de justicia? Por ejemplo, el artículo 14, la paridad, la perspectiva de género, por ejemplo. Sí, totalmente. De hecho, si uno revisa los poderes como clásicos del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, el poder judicial hoy día es el que está más atrasado en temas de paridad. El Congreso por la cuota de género incorporada en 2014 avanzó considerablemente ese tema. El poder ejecutivo también ha avanzado, pero el poder judicial se había quedado un poco atrás en esto. Un poco atrás en esta idea de la paridad. De hecho, la Corte Suprema tiene 7 u 8 ministras mujeres, o sea, recién un tercio de las mujeres. Y es el único que no ha tenido una presidenta mujer, solamente de manera supletoria. Pero nunca hemos tenido una presidenta oficialmente mujer. Por lo tanto, es claramente el poder que estaba más atrasado en esto. Por lo tanto, el mandato de la constituyente en este caso es actualizarlo, de acuerdo a los desafíos actuales del Chile de hoy. Ahora, Carolina, vamos a seguir, mientras esperamos la votación, hablando de esta comisión. Pero también quería preguntarte por la Comisión de Formas de Estado, ¿no es cierto? Donde uno de sus artículos es muy importante y se refiere a pasar de un estado unitario a uno regional. Hay muchos analistas que han planteado que la práctica a un estado regional será muy difícil o casi imposible de implementar. ¿Lo consideras así? ¿Cómo crees que se puede implementar un estado regional? Mira, el tránsito siempre va a ser complejo, pero yo creo que las reformas que se han ido realizando en los últimos 10 años en materia de regionalización están un poco preparando el camino. No digo que eso haya avanzado considerablemente en su estado regional, pero sí están preparando el camino. La elección directa de los gobernadores regionales, los cambios de las atribuciones y una serie de normas han contribuido a esta transición. El paso de un estado unitario a un estado regional va a implicar una reconfiguración en la estructura de poder en el territorio. ¿Cómo nosotros vamos a entender el poder en el territorio desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista de gobierno y sobre todo de la política fiscal? ¿Qué se va a hacer lo más complejo? ¿Cómo le logramos dar a las regiones mayor capacidad económica para que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones? Ahora, ¿cómo podría darse también mayor certeza que todos estos cambios en la forma del estado no terminan siendo similares, por ejemplo, a lo que pasó con la elección de los gobernadores regionales, que asumieron pero sin competencias completas? ¿Cómo ahí lograr que finalmente se establezca con las competencias integrales este cambio en formas de estado? Yo creo que lo trascendental en esto es lograr generar una serie de principios estructurales que guíen la transición de una forma de estado unitario a una regional. Hay que generar una serie de principios que permitan la colaboración clara entre las distintas regiones y la transición de un modelo a otro. Ahí claramente la constitución no tiene todas las facultades, sino que también va a haber mucho que ver en el Congreso y en las atribuciones legislativas que se les van a dar a todas estas autoridades, o sea, tanto al gobernador regional, que ya un poco las tiene, como a los demás órganos que la constituyente está creando en base al modelo de estado. Ahora, volviendo a lo que vamos a ver un ratito más, que es claramente esta votación, ¿no es cierto?, en particular de las normas. ¿Crees que se está innovando mucho en cuanto a sistema de justicia o que la columna, por así decirlo, de estas normativas es más bien algo tradicional, pero claro, tiene estos tintes de renovación, de actualización en cuanto al sistema judicial? Yo creo que la columna es bastante, como lo que ya un poco había, de las normas que se están aprobando ahora, de las 14 que fueron aprobadas el martes y que hoy día se están discutiendo en particular y que podrían pasar al texto constitucional, diría que hay 8 aproximadamente que son bastante claras, la inexcusabilidad de los jueces, el acceso a la justicia, son normas que ya estaban, algunas ya estaban, otras están en tratados internacionales, por lo tanto lo que se está haciendo es adecuar el texto constitucional a las necesidades de los tratados internacionales y del organismo internacionales. Hay otras que sí son un poco más disruptivas, por así decirlo, que rompen más las lógicas, como sería claramente el alcolismo jurídico y las normas de parís y enfoque de género, pero que también se adecúan a las realidades que están ocurriendo en las sociedades actuales y las tendencias mundiales en cambio de poder judicial. Ahora, de estas normas que fueron rechazadas, pero que todavía tienen posibilidad, ¿no es cierto?, que pueden mejorarse, tener nuevo informe y van a volver al pleno para su votación, por ejemplo, la de la inamovilidad, en algún momento se habló de los jueces a plazo, ¿cree que eso puede tener cabida en el futuro, que hay que hacer muchas modificaciones o finalmente esta situación donde muchos dicen que se puede afectar la independencia de los jueces puede quedar desechada? Sí, la norma que se rechazó es la norma de inamovilidad de los jueces, la idea de detener los jueces por plazo ya había sido desechada, que tuvieran un periodo de ocho años, ya había sido desechada en la comisión, no alcanzó a llegar al pleno. La que se rechaza es una norma distinta relativa a la inamovilidad de los jueces y más que por el fondo de la idea, por la forma en la cual estaba redactada. Por lo tanto, la gracia del mecanismo de deliberación que establece la constituyente es que cuando las normas son rechazadas pueden volver a la comisión donde fueron elaboradas, que en este caso es la comisión de forma de Estado, para que perfeccionen la norma y vuelvan a presentarla al pleno para que el pleno la apruebe. Si el pleno la aprueba, ahí pasaría a la discusión en particular. Pero esta norma que se rechazó respecto de la inamovilidad de los jueces no era por el modelo que consagraba o por el contenido que consagraba, sino por la forma en la cual estaba redactada. Por lo tanto, lo que se busca es perfeccionarla para que quede una norma mucho más robusta y clara al respecto. Y en cuanto al artículo número 8, que es de ahí, de la ejecución de las resoluciones, porque varios expertos decían que ahí sí que estaba complicado por el tema de la cosa juzgada, ¿no es cierto? Que después de que los tribunales dictaran ley podía venir un órgano internacional y decir que revisara eso y que después es muy complejo tratar de conjugar ambas decisiones de estos tribunales. ¿Eso tendría oportunidad, si es que es modificado, quizás de avanzar? Si es que es modificado y se adecua correctamente, puede avanzar, pero también hay un tema con la soberanía nacional y con la soberanía de nosotros y de la jurisdicción que va a ejercer nuestros tribunales nacionales, que la revisión de todas las sentencias por organismos internacionales en materia de derechos humanos particularmente puede generar una incertezza jurídica cuyos efectos sean más dañinos que el no ser revisados por organismos internacionales. Existen hoy día mecanismos ante la Corte Americana de Derechos Humanos para reclamar las sentencias que no son o que generan vulneraciones a derechos fundamentales, que nosotros hemos sido condenados en múltiples casos. Por lo tanto, mecanismos hoy día para revisar esas sentencias existen. Por lo tanto, esta norma es bastante compleja, es una norma que no es tan fácil de reconfigurar para poder ser aprobada por el pleno. En cuanto a cómo se ha dado el proceso, las votaciones, ya tenemos dos votaciones en general, tanto de la Comisión de Sistema de Justicia como de Formas de Estado, con este cuórum de dos tercios que fue tan polémico en un inicio que incluso abrió la sesión de las votaciones el día lunes donde algunos constituyentes pidieron volver a revisarlo. Ya llevamos dos votaciones. ¿Ha funcionado bien este cuórum donde la mayoría ha dicho bueno, es necesario para ponerse de acuerdo, para sacar normas donde el amplio espectro de fuerzas políticas que son muy heterogéneas dentro de la convención logre acuerdos que sean consensuados y que sean para la mayoría los correctos cambios para el país? Sí, hay algo que hay que tener muy claro y que es que las constituciones por definición son acuerdos. O sea, es la definición de una constitución, es una norma jurídica que si bien funda el ordenamiento jurídico se basa en un acuerdo y en un acuerdo que tiene que ser transversal. Por eso el cuórum de dos tercios responde a eso. A ver, logremos generar acuerdos entre los diversos sectores que como tú bien señalabas son muy variados dentro de la constituyente para tener normas que efectivamente representen a la totalidad de la población. Este cuórum ha funcionado en estos dos informes, en estas dos votaciones generales que se han dado los días martes y miércoles. Hoy día hay que ver cómo se va desarrollando ya con las normas en particular, pero la idea es que los actores se logren o que los grupos políticos se logren poner de acuerdo de cara a generar textos que sean lo más transversales posible y de cara obviamente a la aprobación del texto final en el plebiscito de salida. Perfecto. Carolina Damesa, ahogada constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Observatorio Nueva Constitución. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.